Buenos días, hoy es 18 de febrero, los mercados reaccionaron favorablemente pese a la declaración de emergencia en la frontera sur de Estados Unidos por Donald Trump. La principal novedad se encuentra en el Dow Jones que sube 1,42% a 25,799,8 puntos. El Standard & Poor's 500 cotiza en 2,766, mientras que el Nasdaq 100 se ubicó en 7,452,4 puntos. El riesgo país sube a 651 puntos después de alcanzar la semana anterior su valor más bajo del año con 644 puntos. En el mercado de los commodities, el petróleo continúa al alza llegando a 55,6 dólares por barril. El oro sube a 1,329,4 dólares por onza, mientras que el dólar se recupera ligeramente pero sigue cerca de 1,13 dólares por euro. En economía, el sector automotor creció un 31% en el último año, con más de 137.000 unidades vendidas en el 2018. La industria automotriz nacional experimentó un alza por segundo año consecutivo, consolidando su repunte y acercándose a las cifras del año 2011, el mejor de la última década. La entrada en vigencia del acuerdo comercial con la Unión Europea, la expansión del crédito y la eliminación de las restricciones a la comercialización de vehículos nuevos son algunos de los factores que explican este crecimiento. En negocios, General Motors nombran nuevo presidente ejecutivo. El ingeniero de 55 años, Mark Reus, es el elegido para conducir al fabricante automotor estadounidense por los próximos años. El nuevo presidente de la compañía era el responsable del Global Product Group y de las operaciones de Cadillac. Además, trabajaba en los planes de crecimiento global de la marca, la que está en Ecuador desde los años 70. En sostenibilidad, ¿qué está haciendo América Latina para reducir el uso del plástico? Chile se sumó al grupo de países que prohibió la entrega de bolsas plásticas en el comercio, convirtiéndose en la primera nación latinoamericana en aplicar la medida. Pero no es la única. Panamá también promulgó una ley que entrará en vigor a mediados del 2019, mientras que Ecuador también dio un paso importante al prohibir el uso de bolsas, envases, sorbetes y botellas desechables en las Islas Galápagos. En nuestro ranking, los colegios preferidos por los altos ejecutivos del Ecuador, el Colegio Americano, el Colegio Menor San Francisco y el Colegio Alemán en Quito, son los mejores colegios para los ejecutivos de las empresas más importantes del país, esto según un estudio realizado por Ecos. En Guayaquil, la lista es liderada por el Colegio Alemán Humboldt, la Unidad Educativa Bilingüe Torremar y el Colegio Menor San Francisco San Borondón. Y en tendencias, Slow Fashion, la moda sustentable. La industria de la ropa es la segunda más contaminante después del petróleo según BBC Mundo. El poliéster, por ejemplo, consume 70 millones de barriles de petróleo anualmente. Por esto cada vez son más las iniciativas relacionadas al Slow Fashion, una tendencia que promueve el uso de prendas de vestir recicladas o biodegradables, capaces de producir hasta un 400% menos de emisiones de carbono que las prendas de moda rápida. Gracias por acompañarnos, recuerden seguirnos siempre en nuestras redes sociales como Revista Ecos. Nos vemos en la siguiente edición de Ecos Today. El poder de la información.